Las manos de mi madre Las manos de mi madre Sabe que ocurren por las mañanas Cuando amasa la vida Horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando allá juegan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Todo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas Nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos? ¿Cómo serán las manos del que las mueve Gracias al odio? Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando allá juegan Junto a los pájaros Junto a otros pájaros Que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Todo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Huberti, 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 hu